Vamos a comenzar con el Viri Viri Vinci, es el símbolo. Claro, claro que hay momentos muy específicos donde surge una entidad, una frase iluminada. Se recogen los historiadores y pasa al largo de la historia. Y para estar en latín, tienen el tercero rango de esta mesa para ser rango interesante entre nosotros. Y tiene además una sonoridad específica, una línea, una sonora, ritmiza, que liga remotamente la lengua a la música. Y en este caso, a la guerra, entonces ahí tiene el poder, la frase difícil de regresar por otra, y hay muchas otras. Lástima que a nosotros se nos ocurrió una que se acaba de criticar en Chile. Vamos a volver. ¿Cómo se haría el latín? El latín es la mejor, tiene más eficacia. Vamos a volver, es difícil de cantar. Vamos a volver a la necesidad de una frase que nos convierta en proyectos dramáticos en donde se envuelta la frase y la energía corporal. Es decir, el cuerpo sin corbata, al que la unidad ordena, se envuelta ahí las energías espirituales, las energías morales, las energías espirituales y las energías sensitivas más profundas. Eso sería una frase. Lo vamos a volver, yo lo voy a defender, no porque es desacuerdo con lo que dijo Jimi, y creo que lo vamos a volver incluso a lo que dijo Jimi, porque es una frase que cada día alguien concierta, que no se sabe quién la inventó, alguna de nosotros que la inventó, alguien que fue de manchada, que está, la visita a su tantito, no fue así. Y además tiene una entonación de una música corporal, que produce a otras muchas, que pasa así todos, etc. Es decir, tiene la característica de una frase que está en una utopía y que no tiene ninguna garantía de cumplimiento. Esa parte de garantías, el afro al santo, no diga, ah, no sé si garantías no canto nada. No, porque no tiene garantías reales, nos arrojamos a la dureza de la historia. Por eso ese cántico es interesante. Y no hace falta, me parece Jimi, no hace falta preguntar mucho para que todos puedan decir lo mismo que si vos. Yo, cuando se ponen las frases sobre la mesa, después de haberla cantado, y no se canta siempre, se canta en momentos, en el principio, en la casa, en la marcha, se canta varias veces, pero no la canta todo, quizás pensando en lo que dice Jimi, y además pensando que es una marcha que surge de la experiencia del gobierno anterior. Ahora, evidentemente, no volver del mismo modo, y volver con cambio lo dijo la misma Cristina. Entonces, le duro el nombre de Cristina porque el depositario hoy es una hipócrita, igual que vamos a volver. El depositario de la hipócrita es Cristina, volveríamos. Con ella, que al mismo tiempo cree que volver no es volver de la misma forma, y hay que volver cambiados, y ese cambio incluso le incluiría a ella, y dentro del régimen de cambio se volvería, con algunos cambios interesantes, pero sin esas, que al ser impuesto, volver cambiados y de otra manera. Entonces, todas estas hipócritas de la historia, me parece que, muchas veces deberían resolver. Bueno, acá, creo, no me pongo ni interés, porque lo que se ha visto acá, lo que se ha visto son muy interesantes, se quedarán firmadas, las veremos, meditaremos sobre ellas, pero evidentemente se está tateando, incluyendo un programa, como en este, tanto como en otros grupos, un programa de acción para los futuros años, que incluso trabaje en relación próxima, en lo jurídico, en lo científico, en lo tecnológico, en lo cultural, en materia impositiva, en relación al cine, en el juicio de la globalización, en el modo de la actual capitalismo, y en esa palabra me quiero detener un poco. Entonces, a mí me parece que vamos a volver, burda en los elementos constitutivos de lo que son los movimientos culturales argentinos, y un poco la verla objetiva que tienen, es decir, esto no alcanza, lo dicen todos los políticos, de partida, de lo que sea, porque se saben incompletos, se saben sin ser políticos trágicos, porque no les gusta la tragedia, no son en el modo en que no les gusta la tragedia. Esa frase no alcanza, es una frase clásica de la tragedia, porque siempre nuestras acciones se dan incompletas. Entonces, entender el tipo de tragedia, que nos envuelve, es un paso adelante, para entender la frase, que en algún momento las otras frases que conmueva y reprise las multitudes, siempre que estas no pierdan, puesto que no se le preocupen, por supuesto. Y también la rectificación, sea un sinónimo más ganivoso, desde que los pensamientos se mancomunan, sin que cada uno pierda la capacidad de expresar el sí mismo. Esa es la verdadera mancomunión, me parece. Entonces, en primer lugar, la cuestión del capitalismo. Cristina dice que el capitalismo es serio, lo dijo la empresa del gobierno y lo volvió a decir en Europa. Los verdaderos capitalistas somos nosotros, queriendo expulsar del capitalismo, de la idea capitalista, que habría que recoger todo lo que el capitalismo tiene en el salvaje, o sea, muchos lo dijeron, pero lo que tiene de la reproducción injusta, de toda la circunstancia del mundo, de la vida laboral, una vida laboral totalmente sometida, de la ley como una ley que impone rutinas de estructuralización de los victimarios y de la inculpación de las víctimas. Es decir, un capitalismo en circulación de mercancías con las circulaciones salvajes, con un ejemplo de ese salvajismo de circulación de mercancías en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires está siendo destruida, bajo la amable visión del gobierno de la ciudad, y en uso de lo que votan, incluso de los partidos no ligados al gobierno, incluso de los partidos que votan. Ya sabemos que votan muchas, que están en la estimulación inmobiliaria, pero están totalmente descuidados respecto a la visión de cómo se está construyendo la ciudad, no solo por el voltear a casa vieja, porque es un régimen más estricto, en la ciudad es un tesoro, es un estómico. El botánico, el pasaje, el pasaje, el pasaje, el pasaje, el pasaje. Yo digo, no es el metrobús también. ¿Por qué? Porque el metrobús tiene una mitad de lugar, que se ponen en el metrobús y eso siga, por ejemplo, realmente. Es decir, hace a la vida del trabajador y ahorra un tiempo de trabajo, según la clásica doctrina de los lloros de trabajo, en el siglo XIX, del puñado del mar, una hora de esparcimiento y otra hora de... Descanso. De descanso. De descanso. Entonces, esa propía, que tuvo algo que ver con el cultivo supremacista, también con el nazismo, evidentemente se ha acabado. Es dudoso que los minutos que se ganen, va a dar un descanso a un ocio que no sea el otro aparato de captación de conciencia que es la televisión, que no es generalmente manipuladora. Estamos dentro de la televisión, no es que estamos fuera manipulados, sino que reproducimos, permanentemente el eco con la palabra de la televisión. Por tanto, hay un problema del guapo del capitalismo, hay un problema del guapo del capitalismo, hay un problema del guapo del capitalismo, hay un problema del construcción y sujeto del capitalismo, y el metrón en la matanza es el metrón de intervención del poder central en un territorio, está claro. Ahora, la realidad, la realidad que sea más larga, es una discusión, pero eso es una discusión menor. Hay un cruzado con una palabra política, con una suerte de prorrogación técnica que tiene virtualidades de dominio territorial. En la ciudad, no necesito dominarla territorialmente, porque ya la domina. Hay un metrón que también parece innecesario, el paseo de julio es innecesario porque hay un derecho a la ciudad, hay un derecho a la aseguración peatonal, hay un derecho a ver otro ritmo, otro ritmo en la constitución de la ciudad como una forma de admirada. Por eso el metrón para mí está bajo discusión, como la bicicleta que tiene una biblia muy grande, pero esa utilidad tiene que servir a todo el cuadro de circulación de personas vinculadas al trabajo. Eso se llama capitalismo circulatorio. Es parecido a capitalismo financiero, que tiene una circulación más invisible y aún más poderosa, circular más que los cuerpos, de los cuerpos laborales. Y después está el capitalismo de las imágenes, que muy bien explico Sini, de qué modo las imágenes tienen que ser controladas como una forma también, o sea, financiadas, y en su aparato de recaudación impositiva, como una forma de también colocar el esparcimiento bajo ciertas consignas morales, que, por ejemplo, películas como el grato salvaje o la clase campanera, que están vinculadas a ciertas consignas morales, que encubiertas en cierto moralismo, incluyen la idea moral del disciplinamiento respecto al capital y a lo que el capitalismo llama sociedad del conocimiento. Entonces, ahí, la idea del capitalismo, y por todas las desventajas que tienen, son enormes, parece. En Marx había metágenes, el capitalismo era la fuerza productiva, y había que heredarlo. Marx no pensaba al capitalismo como una pesada herencia, empezaba como una herencia pesada en contra de explotación, y menos pesada en cuanto al combate tecnológico de la dimensión humana en el horizonte científico, y eso había que heredarlo. Yo pienso lo mismo, excelencia. Excelencia es una herencia de alguien que realiza lo que recibe. Todas las grandes revoluciones del mundo, incluso la más fracasada, por la más grande, por la revolución soviética, planteó la herencia tecnológica y revisó algunas cosas, pero la planteó y la tomó en casa tal cual, al punto que muchos dicen que cayó por el modo en que quiso reproducir la herencia tecnológica que había recibido de la situación anterior y bajo un junio capitalista que se llamaba socialismo. Entonces, decir que vamos a volver con un cierto tipo de capitalismo no me parece adecuado. Como la palabra socialismo cuando fue empleada con mucha audacia, escuchaba, socialismo siglo XXI, generó un tipo de posición a la altura de esa audacia, una posición muy salvaje, y nadie sabe cómo va a terminar la ley de suelta y que podemos hacer incluso nosotros para que no termine tan mal. Efectivamente, la ofensiva que elige de algún modo Macri invisiblemente, como se dio ayer cuando va adelante de Fernando Enrique Cardoso, otro terrible personaje, y Felipe González, terrible personaje de la socialdemocracia que ha subido un revestimiento al procapitalismo. Y de datos. ¿Eh? Y de datos. Y de datos. Sí, sí, sí. Pero le tienen a Macri una intervención más artista y Macri dice con su estilo de niño distraído de la gran humanidad. Y ahí no sé lo que puede pasar. Como esperaban que sea la punta de lanza de Orovese. Lo que pasa es que Fernando Enrique, Felipe González, son más serios que Macri como político. Cuando piensan algo que están empeñados, lo dicen, no son tan disimuladores. Son reales políticos de la derecha. Macri tiene una divagación como un orden y una proporción divagatoria muy grande. Entonces, dice, y no sé cómo puede terminar. No puede serlo. Quieren ungir como el jefe del comportamiento golpista. En Venezuela más se da las críticas, imperfecciones y errores que cometió Maduro y también sería bueno realizar todo el planteo épico de Chávez y ese planteo épico que tenemos que hacer hoy. Entonces, yo creo que un volver tiene que ser un volver con un lugar en blanco o no en blanco. La palabra emancipación está también, es una metáfora muy usada, pero creo que es más conveniente crecer capitalismo porque hay que explicar mucho que va a ser un capitalismo de otro tipo, de una innovación porque esa palabra está muy asociada a formas de conocimiento, formas de justicia. Todo lo que ocurrió me he explicado muy bien por mí y muy explicado también por orden pero en el sentido de que el derecho no es justicia. O sea, cuando coinciden mejor, pero son dos vistas diferentes. Una es la estatura de la creación de la civilización misma, una realidad de justicia. Tiene que ver con el deseo de la muerte de uno contra otro, el deseo de la vida que tiene que triunfar después de esclarecido de qué naturaleza se demuestra. Entonces, ahí se genera un humanismo que evidentemente está fundado en la idea de justicia. El derecho se basa y laga en ese conjunto de ideas o de emociones y lo modifica y lo hace una retórica y la retórica es una forma del derecho o un instrumento fundamental del derecho y lo hace parte de esta discusión tan compleja y tan interesante de una lógica matemática interna en el capítulo centero de la lógica de todas las lógicas conocidas y del uso de la palabra de una manera performativa es decir, prejumplase. Entonces, acá también hubo otra cosa. Prepararon a estar, prepararon a nosotros los sábicos preparados no son nada en especial, el mismo es el que Rosa entra más aún. Esta señora no puede ser muy pobre en su papel porque es un voto de Kant. Pero ya las declaraciones de los pérfidos del ministro de Justicia de la Carrió de Ferranos Mejí de la película de Isabeluto hace el mismo gobierno de Cristina que estaban produciéndose religiosismo. Las declaraciones de Carrió ayer que digan qué pasó en Formosa. Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en Formosa pero lo que pasó en Formosa no es parte de la verdad que ya se sabe los desdichados episodios de Formosa ¿no? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué tipo de juego histórico ocurrió eso? No hace falta que la Carrió lo diga, ella lo sabe mejor que nosotros qué pasó ahí lo que pasó ahí podría ser. Lo que pasa es que Corona con esa observación la idea de los dos demonios con una transición mayor que el sábato. Les quiero recordar que el sábato que cargó él con la idea de los demonios sábato la matiza mucho del lado de la insurgencia. Es cierto que era una represión legal con la discusión mucho tiempo que hubiera pasado con esa noción tan equívoca pero los ejemplos que pone sábato son de su disgusto por un equilibrio de las dos violencias como si fueran iguales. Si se lee con más atención el prólogo de sábato que comentamos muy rápidamente no es bueno a mí no me gusta pero la lógica de lo que ocurre hoy es que el prólogo no está encaminado a lo que quiere ser más. Carrió es la teoría verdadera de los dos demonios. Sábato es un escritor que quiso quedar bien malocín le quiso dejar las papas en el fuego dijo cosas que no estaban bien y puso como héroe al general de la quiesa general italiano que se llegó a reprimir a la brigada roja. Es un caso diferente que uno podría decir tampoco que no es legal en fin uno puede discutir de muchas formas pero te vas a encontrar nuevamente remitido drásticamente al pasado y diciéndonos porque yo soy de Fari Montonero tampoco estamos diciendo eso sabemos bien cómo cambió la historia para todos nosotros por lo tanto hay víctimas a ellas nos debemos y nos debemos a un tipo de víctima que hay siete diferencias a un tipo de víctima que fueron claramente victimados por el uso de las tecnologías de la represión más tremendas incluso algunas más que las que se usó en Vietnam en Vietnam superó a Argelia Argelia era la tortura sin desaparición pero la tortura se baja como está en muchas películas en Vietnam era la salida se está fecha era la fumilación de los bosques correr a la gente del lugar donde se asentaba y los barreros generalizados y con torturas también pero lo más importante era la masacre ecológica que finalmente es una masacre humana la dictadura argentina superó todo eso con la desaparición sistemática del cuerpo y plan sistemático entonces no puede haber una reconciliación con eso puede haber un estado que trate esa cuestión pero puede haber un conjunto de personas que son las plazas las casas y las avenidas de la ciudad que los arreglos que está haciendo el matrimonio están señalando aunque a ellos ni lo crean y les digo que está loco va a estar señalando un modo de ciudad que tarde o temprano la conseguirán con una ciudad enemiga de las marchas el metrobús ya es un enemigo de las marchas de Rosaray ¿cómo sacan a los docentes de la plaza del congreso? hay que arreglar la vereda y si ustedes son comunistas están en contra del gobierno son golpistas son antipacristas no dicen nada de eso emplean la ley que la llaman reglamento mejor aún se llaman protocolo de una manera muy ingenua pero cuando escuchan protocolo escuchan represión protocolo puede ser muchas cosas una forma de medicina protocolo futsal una forma de conducción en el estado ciertos pasos que hay que dar para hacerlo reglamentario aquí el reglamentarismo magistral es muy sumino tanto es así que pueden hacer una ley como bien dijo Ricardo que la Cámara de Diputados presupuse una ley que estaba bien pero estaba también que justifica casi a Rosario que a Rosario entran diciendo bueno la anterior también existía por eso había que derogarla y no está muy claro de qué modo existía la anterior entonces montados en esos sistemas de sutiles en la epistemología del fojacero que es el fojacero es increíble es Garabano lo aceptó y me iba caminando hoy la NANDA hace un artículo diciendo esto mismo empezaron a probar a tocar aquí allá como quien barco un cuerpo y dijeron ya está maduro ya preparamos la situación para bajo una forma protocolar que no dice reivindicar la represión bajo la forma es que estamos hablando de la vereda no sé qué faltan varias semanas todavía tenemos que traer cemento de Canadá hicieron bajo una forma protocolar una revisión histórica y el problema precisa porque más que dicen el resultado de frondísimos como sacó todos los retratos no tienen efigis no tienen historia no tienen papá no tienen mamá no tienen nada entonces precisan no es solo por la emisión de votos de la familia militar como se le precisan dar vuelta a la tortilla reivindicar la represión como una represión legal necesaria que sacó el país como la prisión oficial de Checolasa o de otro que salvó el país de la miseria del antipatria del comunismo de la resolución del abismo precisaban eso y lo hicieron como arreglando la vereda de la capa del congreso con una acordada en una mayoría libre que pasaba por un acto ordinario de la corte tranquilo que el presidente se había omitido etc bueno como sabían que efectivamente había tantos pañuelos blancos en la calle y el grito de vamos a volver también que significa algo bastante más misterioso que un gabinete y un candidato significa ni más ni menos que establecer un horizonte parecido al no pasarán digamos que es un poco brusco un piso mínimo de estructura moral de un país a partir del cual ese país se diluye como está a pesar de que lo que presentan como forma de rescatarlos hay la inocencia de una ley directamente un protocolo una ley de heredas entonces ahí me parece que la lucha de los macrimos es una lucha también por cómo presentan en su modalidad de lenguaje las operaciones más terribles para destituir un modelo de la historia argentina complejo por eso vamos a volver no puede ser escribiendo banderas capitalistas me parece que eso plantea un problema un problema grave de la política argentina que efectivamente hay elecciones y podrían ser elecciones que un político normal piensa como si no es ahora será el 19 de la elección me parece que tienen un grado de gravedad que contiene bastantes elementos de preocupación mayores de lo que piensan los políticos que aquí fueron llamados de la alternancia es decir hoy yo mañana vos esa alternancia está construyendo Macri también invisiblemente con personajes muy menores por ejemplo el acto de Macri en Ferro con el bombo de Nega uno diría ¿qué pasa a hacer? el bombo del tubo etcétera vamos a volver bueno ¿qué cita? las citas del Congreso de la Proactividad de Perón que se hizo en 1955 proponían la productividad un momento difícil del peronismo no lo voy a juzgar como un gobierno de la productividad capitalista estaba en el marco de un gobierno popular con medidas progresistas y vinculadas a la distribución de la renta de esa manera vinculada a la creación de una nueva clase trabajadora también de una manera en la corriente de los hechos de la justicia social bueno también Perón se ve acosado por la cuestión del comercio anterior la falta de obra hace un progreso de la productividad con Gerber y dice frases que más visita más son frases tremendas las que le hace decir a Perón pero dijo otras que hoy algunos oradores de este encuentro serán condenados son frases que Perón dijo dos meses después vino el golpe no hubo tiempo de tratar ese tema el propio secretario general de la CGT en ese momento que era mayor CGT nicolar del Estado no había sin embargo es un discurso en contra de la productividad Perón dijo claramente ocho horas frente a la máquina de trabajo nada de objetivismo nada de objetivismo de hora entonces los pasos de Macri que pueden ser Bartolero muchos lo son no están tan ajenos a este tipo de pensamiento cuando ven la plataforma para decir a los peronistas de la alternancia que ya hay muchos peronistas en el Macri como decimos no son peronistas los peronistas no se saben o sea si nosotros ellos ¿quién? si se dicen peronistas son peronistas entonces están ahí están desde ese año no hay que ver aquí se dice y cumplen su papel uno es el jefe de la policía de Buenos Aires el ritón el rostro de la capital Santilli o sea cumplen hay un montón un montón entonces esa articulación intercalación hay que estudiarla más lentamente porque otros que no están también de algún modo estar en la alternancia aceptarían el país fundado por el macrismo a condición de que ciertos planes incluso parecidos al macrismo lo puedan hacer bajo la manera del peronismo como algunos adelantados ya hicieron por eso hay que dar importancia a los pasos de la máquina del peronismo así que el primero que puso un estado de Perón en la capital federal esos no son gestos inocentes entonces eso hace muy complejo la historia argentina la política argentina y ahí para terminar las muchas cosas que se podrían decir en este marco que coincido que tienen que tener un programa pueden ser los cinco puntos no lo veo incompatible con la escritura larga creo que en un momento como esto que puso Silvio creo que los grupos culturales son difíciles muy difíciles tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo porque unos son actores otros son personas que quieren hacer con razón una reforma constitucional lo tienen como problema principal otro es un grupo muy importante con un asentamiento en la capital un grupo para sicaretas que tienen toda clase de instrumentos culturales una radio diario entonces pensar la cultura en general pensar la universidad el cine la cultura la literatura el teatro y las políticas de financiamiento del gobierno las políticas positivas de la cultura la idea sería terminar en un gran congreso de cultura definar un gran documento sobre qué estado es la cultura argentina hoy bueno para terminar yo creo que Cristina tiene que presentarse ahora eso eso está hoy lo digo porque me parece que hay que decir que está siendo grabado esto probablemente otras personas lo vean probablemente a muchos de los que estén acá no les guste tenemos que tratar de pensar en común esto si Cristina dijo un discurso mexismo mexluso pareció bastante verosímil porque contó su historia en términos de que alguien satisfecho de su carrera política de su vicepresidente etcétera es bastante verosímil que quiere excluirse bastante verosímil en cuanto a realizaciones de una vida uno podría decir nunca el político cesa su vocación de pensarse a sí mismo como alguien en medio de la tormenta entonces no sé si Cristina estoy seguro pero aparentemente hizo una biografía constituiría una mirada de ley del groto eso creo que causó cierta incertezas en muchas personas que no saben si Cristina se va a presentar creo que aquí nadie lo sabe pero que están muy ligados a Cristina y están armando listas electorales si Cristina no se presentaba esas personas más bien vinculadas a grupos como la Cámpora tendidos como los más fieles a la voz de Cristina de repente perdían todo su respaldo por lo tanto precisaban que Cristina no se retirara aún no sabiendo si se va a presentar o no de ahí creo yo perdónenme que digo es una interpretación mía no se lo adjudico nadie en Grecia dijo yo para mí no existe la exclusión existe la inclusión por lo tanto devolvió un poco de esperanza por su presentación pero con un problema totalmente diferente una cosa es que se incluye una persona en un lugar yo me incluyo y otra cosa el problema de la inclusión es la inclusión social si yo siempre pensé de inclusión entonces es un tipo de recurso explicativo a la que ella fue muy adicta a la valor de su presidencia muchas veces le costó mucha crítica muchas veces era innecesario escuchar ese tipo de discursos hay muchos ejemplos de cómo incluso en Grecia hay una explicación que yo creo que fue mejor que la que le toma a Clarín pero se pone mucho a que Clarín un viaje muy importante lo resume en una frase que dice el que no sabe que consiguió su trabajo por el marco que le dio el gobierno se equivoca no hay méritos individuales Clarín cuando la presidenta es presidenta cree que no hay méritos individuales con lo cual la enfrenta a personas comunes que consiguen un trabajo ilúcida que creen sí que tienen que tener un marco común pero que también no quieren anular su propia iniciativa yo estoy seguro que Cristina no dijo eso y no es alguien que diga eso pero probablemente lo dijo en su estilo muy seguro respecto a lo que habla pero tiene que tener en cuenta la lupa la lupa es un gran telescopio cibernético sobre todo lo que dice la lupa es un órgano semiológico como en ninguno otro periódico del mundo lo ve cada frase la capta y la pone en la primera página y devuelve sigue demoliendo el prestigio de Cristina que por una razón inconscibil se sigue manteniendo en buena parte de la población bueno en nombre de eso que mantiene Cristina que ella debe saber que lo mantiene y que nosotros sabemos bien que lo mantiene porque lo mantiene en nosotros debemos analizar el problema que se presenta si ella no se presenta la política argentina va a ser de otra forma yo no pienso que sea preservarla no pienso que el político el mini-lini-linchi no es el que me viene a preservar la preservación la puede pensar un político hace una carrera hoy me preservó y me presento mañana en el centro estudiante hoy no me conviene la lógica de la conveniencia de preservarse de que mañana será mejor no está rigiendo el modo en que hoy se va a presentar la política de aquí a poco en la selección del octubre son fundamentales porque ahí gozziunfa ese alternativismo y se requerará un tipo de peronismo alrededor de la alternancia conexional al alternativismo con un peronismo que al volver volverá con muchas notas también de lo que aprendió del macrismo el macrismo es aprender cosas evidentemente el macrismo toma mucho del peronismo no lo dice dice que son sus obras y rellena algunos lugares que el kirchnerismo pudo haber hecho mucho mejor inmediatamente opusa esto se lo olvidaron esto lo hicieron son los responsables entonces hay ciertos confrontados estilo con estilo la superior al kirchnerismo a veces tambalea por las argucias y las luces del macrismo que tiene la prensa a su favor y cuando digo la prensa tiene los aparatos de conocimiento intentados en soportes comunicacionales que recorren toda la humanidad pueden llamarse Netflix o como se llaman son grandes inventos de origen militar que controlan a la población como cuando era de origen militar solo que por la vida del entretenimiento y hasta de Marlombrano lo cual puede ser tremendo porque si Marlombrano es algo formidable en el siglo XX es un modelo de actuación libre un modelo de actuación que reivindicaba incluso las películas malas hechas con un gesto trivial la presencia de él en la sola bonquita de Marlombrano era la de Marlombrano entonces yo pienso que a Cristina era una difícil situación ella no puede retirar ese barco porque quien lanza esa candidatura esa es una extra situaciones es un suplemento diríamos está más allá del horizonte de Raldazzo de Firmus de Santa María de todos nosotros tiene un lado especial tiene un hecho de ser castigada perseguida tiene el hecho de una iludez dramática tiene el hecho de una extraña resistencia la amargura el importunio entonces a mí me parece que es una figura que tiene una distancia ese distanciamiento no es fácil de explicar porque si uno me dice que se presenten las pasos es muy difícil que se presenten las pasos con un aldazo porque hay conjunciones no equivalentes entre una figura y las otras esa no equivalencia de esa figura de ese suplemento a favor de su excepcionalidad como alguna vez con Alberto Forte en el suono María ella volvió a repetir esa palabra en Grecia es la nota característica que lo define entonces ¿cómo hacer para ser esta inclusiva? ella no puede decir ah, yo ahora me acordé que soy la más anómala y tengo que ocurrir yo al mismo tiempo el que dice por ejemplo nosotros o alguno de nosotros o si quisiera pensarlo así la mayoría de nosotros pensar que se debe ser porque me lo conozco de Napoleón y con incertezas también yo no me quiero en el papel del coleuta que dice de los famosos operativos clamores eso también es parte de la política tradicional entonces hizo esto para que algunos que no teníamos nada que hacer de ay, vamos nosotros a o sea, vamos a la Cafa a la Fate con un petitorio no, el resultado es que sale esa voz o es que tiene que ser lo suficientemente unánimo tiene que tener una energía dramática lo suficientemente convicente que diga que lo tiene que ser esa es la problemática yo no creo que ella diga ni que la Cámpora lo diga no sería reíble que ella lo diga tampoco tiene que ser algo parecido a ese a ese clamor pero no tiene que ser una cosa política preparada en una distra tienda de algún un poco inedicta tiene que ser algo que resulta de las marchas los paneles pues solamente el error de él no ha venido también con el error que hay que decirse la era oficial que consiga decirse ¿no? por una pelea interna no ir a un lugar fundamental vamos a volver como como creo que hay que entenderlo pensando nosotros mismos en silencio en el público respecto a lo que se hizo lo que se hizo es más en una medida por haber llamado capitalismo serio a la experiencia del kirchnerismo por eso también hubo muchos errores y repito digo que debe seguir llamándose emancipatoria la experiencia eso está en condiciones de reunir lo que está haciendo la Rúdula Brasil de lo que puede hacerse en Ecuador y de lo que podamos hacer nosotros para pensar mejor de Venezuela veo con preocupación que muchas personas que hablan de la posible vuelta de lúdula y demás abandonaron ya Venezuela claro y muchos maduros parecieron ser el más inconveniente pero Venezuela es muy grave que caiga también hay que dolerse por la muerte que hay muerte compusa de ambos bandos digamos hay un drama insondable entonces no tenemos que pasar por alto de quienes mueren y quienes matan ahí hacer las observaciones profundas correspondientes pero no se puede volver a esa experiencia incluso a los que pensábamos que Chávez era demasiado estudiante y épico para el gusto argentino sin duda para el brasilero mucho más los brasileros tenían simpatía pero los consideraban un mitólogo digamos y se convirtió a Bolívar en un gran mito en la Argentina está San Martín pero no es un gran mito es una figura aceptable escolar Bolívar nunca fue escolar fue escolar pero siempre es algo más siempre es reinventado siempre está en la lucha Bolívar entonces evidentemente tenemos que ser los que puedan en nuestro movimiento pensamientos escritos participación de nuestro grupo pensar toda esta enorme conjugación de temas todos los intereses que tenemos laborales jurídicos estéticos psicoanalíticos médicos hay tantas profesiones acá que tampoco las tenemos que articular como un grupo de profesionales más allá de que lo seamos todos tenemos que pensamiento como los que la indagamos de donde sale el rito reparador del país de donde sale algo que convenza a Cristina que sea candidata que sea legítimo posible no una locura electoralista que permita que ella pregunte por qué que le podamos decir que para interrogarnos a nosotros mismos y también hacerle preguntas a ella respecto a cómo tenemos que producir este nuevo acontecimiento con enormes revisiones en su exterior yo diría eso es más de las que pensó Jimena enormísimas revisiones en el interior si no sería una simple vuelta de la calesita para eso que sirve el retazo uno pensará si el voto no Cristina Randaz o lo que sea el partido justicialista que también me parecen fundamentales si Cristina no estuviera evidentemente ellos serán más importantes de lo que son yo no me digo entre los que reza todos los días para que Cristina no se presente porque evidentemente quedaría un drama conocido lo que sería la alternancia con justicialismo y hasta el día que estaría bien porque nos arreglamos encima esta compulación internacional de la derecha con estos personajes sombríos como Cardoso Felipe González que me parece que ahora aprendió en su nueva vida a que tiene que totalizarse respecto al público en la infancia es un país lamentable contra ese país hay que volver el país más lamentable que hubo en muchos años es lo más lamentable que nos estamos gobernando hay que salvar hay que salvar hay que salvar sí también con esa frase que se aprieta tendría el mismo problema que le vamos a volver salvar la patria es muy rotundo salvar la patria no vamos a ser solo nosotros y yo lo diría pianísimo un pianísimo para no aparecer con un grito de salvar la patria y el guerrero de la esquina que tiene mucha razón a veces más que nosotros y a mí que ustedes ¿de qué se la dan? saben bien lo que pasa en Salta en Tucumán y salen la patria trabajando no, trabajamos y tenemos salvar la patria digo así para que no se piense que hay una erogidad que no se produce no, pero ¿ustedes quiénes? es entre todos no es ustedes no, por eso no es nosotros las grandes frases cétricas eso es lo que le pasó a Charles me parece las grandes frases cétricas por lo menos en la Argentina hay que pronunciarlas de la forma más lateral más silenciosa más susurrada porque si no nos convertimos en hijos de una épica estoy seguro que no vamos a poder satisfacer esa épica si darnos mejor de nosotros porque ya bastante con estas reuniones estamos haciendo en tantos años o menos damos lo mejor de nosotros eso es una épica también y no somos los que están partiendo y no que va a salvar la patria estoy totalmente de acuerdo con ese concepto hay que decirlo en un pianísimo y en ese pianísimo sacar las consecuencias de salvar la patria el sexto pensamiento que pensar en el sistema que va a pensar en el comercio exterior que pensar en la literatura en el teatro y que pensar en el cine en la justicia y como en el lenguaje destruir las maniobras de estos que llevaron a a pesar que ya estaba preparado el terreno lo mismo que las baldosas dos por uno era la reivindicación total de la represión solo que bajo una antigüedad jurídica lo mismo que sacar la carpa diciendo vamos a recuperar la perera entonces las friquiüedas hay que enfrentarla con mucha más precisión de construir bueno muchas gracias